¿Qué tal? Capítulo 93 de mi serie Mis Discos Favoritos Hoy vengo con un grande, grande, grande de la música de Latinoamérica Desde el principio fue reconocido como uno de los grandes de la canción latinoamericana y me estoy refiriendo al uruguayo Alfredo Zitarrosa Desde el principio con características propias de él esa voz grave, esa forma de decir tan personal, tan personal gran escritor, gran autor, gran músico el sello de las guitarras hay un estilo, hay un estilo Zitarrosa para tocar la guitarra así como Gardel utilizó las guitarras el cuarteto de guitarras, el cuarteto Zitarrosa es característico música popular uruguaya con elementos folclóricos de la música uruguaya con elementos urbanos uruguayos como el candombe música del campo, milonga mucha milonga canto popular uruguayo y latinoamericano chamarritas una obra extraordinaria extraordinaria de casi tres décadas yo lo que vengo a presentar acá es una antología que salió de tres discos tenemos de 1936 hasta 1989 vamos a dejar cada tanto ir corriendo las diez décimas de saludo al pueblo argentino que abre esta antología que es lo que nos está acompañando luego está el violín de Becho por ejemplo entre sus éxitos ya en el volumen 2 tenemos Doña Soledad Zamba por vos bueno gran gran cantidad de temas gran gran cantidad de temas entonces tenemos antología volumen 1 volumen 2 y volumen 3 en estas antologías se puede encontrar más o menos unos 50 temas donde están todos sus temas más conocidos como los nombramos Doña Soledad el violín de Becho candombe del olvido escuchen esto por favor pero entre todos el rubín es el que trajo al ladrón ese no tiene perdón si protegen sus ganancias la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores no encuentra causas peores para comprarse otra instancia ese sido es osferiental ni gringo ni brasilero su pasión es el dinero porque es multinacional mentiroso universal desde que vino Hernandarias piensa en sus cuentas bancarias ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias señores el gran Alfredo Citarroza y las diez décimas de saludo al pueblo argentino Citarroza fue invitado y echado por todas invitado a retirarse por todas las dictaduras de Latinoamérica la dictadura uruguaya fundamentalmente también de Chile y de Argentina así que anduvo por el mundo hasta que las democracias de América Latina volvieron a antes que las democracias de América Latina volvieron allá por las décadas del 80 volumen 1 volumen 2 en el volumen 3 hay una obra extraordinaria que es los hauchos judíos por si tienen que escuchar les quise entregar su corazón con mis cantos señores el estilo Citarroza ¿sí? el estilo Citarroza impresionante es impresionante bueno Adagio Adagio en mi país trae y los hauchos judíos un disco muy muy político todo lo que todo lo que hizo Citarroza una fuerte influencia de izquierda política la antología acá cierra un candombe del olvido antes de retirarme voy a leer unas palabras del propio Citarroza cuando de fondo está sonando el violín de Becho no podría haber hecho nada mejor que cantar creo que con mi canción hasta donde ella aporta goce certeza una filosofía de vida he sido útil a la sociedad en que vivo a mis amigos a mi familia a mis allegados a mis compañeros y por lo demás he podido poner en ella una muy buena parte de lo poco que soy como creador y eso ha sido satisfactorio para mí placentero y gozoso Alfredo Citarroza 1988 un año antes de su fallecimiento en 1989 es esos músicos esenciales imperdibles de Latinoamérica como Chupanqui como Violeta Parra intérpretes como Mercedes Sosa son esos esenciales de América Latina es esencial en la música uruguaya cualquiera que uno escuche por ejemplo como Javier Ross que hicimos un capítulo o Los Olimareños Biglietti todos tienen influencia del gran Alfredo Citarroza para los uruguayos es como para nosotros Chupanqui pero también es parte nuestra Citarroza claramente es por haber vivido en Argentina también es parte nuestra acá les dejo el muestrario si lo puedo poner bueno lo tengo así el volumen 1 volumen 2 y volumen 3 de las antologías 1936 1989 Alfredo Citarroza músico uruguayo imperdible gente escuchen esta música y les recomiendo entonces particularmente las décimas de salud del pueblo argentino violín de vecho Doña Soledad candombe del olvido los ocho judíos adagio en mi país etcétera 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 así samba samba por vos samba por vos también es tanta la cantidad si tanta la cantidad que bueno el loco Antonio guitarrero triunfo agravio canto de nadie gente escuchen a Citarroza y seguiremos haciendo así como ya estuvo el capítulo Jaime Ross música de los hermanos uruguayos gente nos vemos en el próximo capítulo de mi serie mis discos favoritos chao hasta luego